2.400 orbes del señor Pelegami para el aniversario, que va a ser los 1.250 de aquí, más un poquito más, ¿no? Vamos a ver si salen los nuevos. Como siempre, como todos los aniversarios de este juego, no me ha salido el nuevo personaje. ¿A mí? Pero vamos a ver en otras cuentas. Multi gratis, nada. Sí, le van a salir como una captura que me manda por Twitter. 4 en una misma multi. Va a quedar con una cara de gilipollas. Estamos bien. Seguimos peor. Bueno, porque hace cuantos años que no subía yo un vuestro Summons a... Hace cuantos años no hacía directo y hace cuantos años no subía un vuestro Summons de Lich. Fíjate, tú. Vale, tenemos aquí 5 estrellas. Vale, es el un piorra. No sé si es el nuevo. Creo que tenía un vídeo de victoria. Yo empecé a jugar a este juego con este Lichigo. Primer aniversario, este señor. No, no es ni bro. ¿No había uno más viejo, por favor? Váyanse más lejos. A darme un personaje. Y más dupe, ¿sabes? Bueno, pues el Ulquiorra... No era nuevo. ¡Otro más! El Mayuri, el Mind, ¿no? Este lo tengo con un dupe. Me salió un ticker... El dupe rondo. ¡Dupe también! Genial. ¡Ah, no! ¡El Lobo! Este es el Mind. Este salió con el Akon, creo. ¡Ah! Ah, te salieron esas estrellas. O quizás en un ticket de esos de seis. Bueno, cincuenta orbes. Y si en la parte dos del aniversario te sacan un toxiro... Un toxiro hollowficao. Un Mayuri RGB. Espérate, que estamos en asegurado ya, ¿no? Una puta. Es que... Lo he pensado, he dicho. A ver, espérate. Es Ichigo. ¿Pero qué Ichigo? Y me ha acordado. Porque el otro Ichigo... Tendrá alguna frase... De tú y el otro, ¿no? Y el White, no sé qué. O voy a jugar... Algo sobre las dos Zampakuto. Hijo de puta. Ya ha salido este. Menudo baiteo. Este señor es que tendrá eso. Alguna frase rollo... De las dos espadas. Vale. Vale. Tres Zumpers del Mayuri. Qué alegría. Es que los Singles no dan nada. Estoy pensando en lanzar los Singles... Pues no dan nada eso. No. Me cago en la puta otra vez. No puede ser. Ah, que ya está 5 de 5. El Ichigo. Qué alegría, ¿no? Joder. Tenía pinta de buena multis. O sea, buena sí. El Ichigo Mind está muy bien. El problema... Abujamos las nuevas unidades. Eh, lleva bien el servidor, más o menos. Significa que las 5 personas que han entrado... Tira Summons ya se han salido. Más o menos. ¿Hm? En volta a entrar. ¿Han escuchado? En volta a entrar. Aniversario siempre va mal. Es el modo de vivir d'este juego. 5Ks para sacar al guay puro Golden Soul. Eso de que no tenga multi asegurada, ya hemos llegado a esa época después de 8 años que deberíamos tener Pity. Y no en personajes en específico como el Ichigo del anterior aniversario o el Uryu que tuvieron un banner donde tirabas 20 multis y te asegurabas a ese personaje. O el último ha sido el Ulquiorra. Necesitamos ya que saquen Steps asegurados. Ya está. En todos los banners. Pero aseguraos de los nuevos. Son 3. Me da igual. Uno de los 3. Ya es hora. Ya es tiempo. O sea, 8 años. Los puntos años han tenido que pasar. La nueva mecánica del noveno aniversario. Venga va, un Ichigo. Uno. Este es el que va con el Mayuri, ¿no? Ah, no, no, por lo menos. Por lo menos. No ha sido multi vacía. El primero del nuevo que sale. Vale. Nos quedan 2 multis más y finiquitao. Venga va. El chico no quiere salir. Es un imposible ese chico. Te cago. Ni una animación de Tsukishima ni nada, ¿eh? Joder, el Yamamoto, el mindo. Me cago en la puta, tú. Pero si este señor está muerto. Y no solo en el anime, ya. Pero si tiene más años este hombre que el mismísimo sol. Y es nuevo encima. Madre de Dios. Este te lo regalan con el tutorial. O sea, lo puedes elegir en el tutorial. ¿Qué está ocurriendo? Por lo menos tiene resurrección. Son 200 orbes que ganas. Pero, joder. A ver. Qué barbaridad, tú. Qué barbaridad. Más años este señor. A ver, ¿qué han salido? Dos Ichigos. Dos Mayuris. El vasto lord de XD. El Yamamoto XD. Hemos superado el récord de personajes viejos. Este es en el tercer aniversario. Este es a principios del juego. Así que guay. El A con nuevo y dos Ultiorras. Bé. 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 Número. Bé. Frau. Bé. 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 Gracias por ver el video.